Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas a ellos, ¿cómo va la vida? Te decían descomendados, manos arriba, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a vuestra casa y hoy vamos a ver las notas del parche 2.1 de la grieta salvaje. Parche que entra, pues, en teoría esta madrugada, ya sabéis, los parches de Wild Rift entran un día antes que los de League of Legends de PC. Sin más dilación, vamos para adentro, vamos a verlo y bueno, novedades, campeones, Shaya y Rakan los tendremos en este parche. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, más o menos, para San Valentín vamos a tener ahí a los pajaritos enamorados enamorándose y haciendo sus cositas por la grieta salvaje. Más cositas que tenemos por acá. Pues bien, pasando a otras cositas, los replays. Los replays ya están, los replays la verdad que me parece una cosa que es muy necesaria y como digo, van a salir torneitos, estad atentos, que voy a organizar unos cuantos en las próximas semanas para poder ahí echarle ya al fin ese toquecito competitivo que al final está muy, muy, muy guay en un juego como el Wild Rift. Dice que por ahora no es posible rebobinar ni nada de eso, pero bueno, ya está el replay. O sea, ya está. Y el hecho de que ya esté, pues guay. Además puedes ver partidas que ya han ocurrido y puedes tener replays tanto en espectador de partidas que has visto, que están jugándose, como también en partidas personalizadas. Y puedes impedir que la gente vea tus partidas y no quieres que te estén ahí espiando. Pero vamos, el tema de que puedas ver las partidas en modo custom bien va a estar muy, muy, muy bueno. Skin de este parche, pues Alistar, Ani, Darius, Fiora, Jarvan y Miss Fortune, Bestia Lunar, Teemo Panda, Rakan y Saya Amanecer Cósmico y obviamente pues Rakan y Saya cariñositos tienen que estar también. Además, skin de San Valentín para Bain y Zona. A ver, Saya y Rakan que salgan y no salgan con cosas de San Valentín, pues no pega, ¿no? Tienen, o sea, están hechos para eso. Y la skin de Miss Fortune Bestia Lunar que es esta y que es exclusiva de Wild Rift. No está de momento en el League of Legends de PC. Después, campeones, buffo y nerfeo. Aquí vienen los gordos. Antes de eso vamos a dar un pequeño salto porque aquí viene lo más tocho. Y la rotación. Del 4 al 10 de febrero, Aurelion, Darío, Erreal, Fidja, Jin, Yali, Sin, Shibana, Sona y Soraka. Del 11 al 17. Amumin, Brown, Camille, Draven, Grace, Nami, Baru, Wukong, Zed y Ziggs. Además, vamos a tener ahora más motas azules en los cofres. Pero el cofre 3 va a ser de 465 puntos en lugar de 400. La progresión esta de las misiones diarias y semanales, ¿vale? Ahí, esos puntitos. El tercero va a costar más. Pero todos nos van a dar más motas azules. De hecho, vamos, el tercero antes nos daba 200 y ahora nos va a dar 425. O sea, fijaos qué brutalidad. Si así sumamos, pues son 100, 100 y 225. 425 motas azules más a la semana de las que pillábamos hasta ahora. Ahora sí que sí, vamos a meternos con los campeones que como veis hay bastante tralla. El resumen es Corki, Jarvan, Jax, Bufo, Kaisa, Bufix, pero bueno, ligero Bufín. Kennen, nerfeo, obviamente. Lysin, ligero nerfeo, pero para los combos un poquillo mejor. Tristana, Bufo, Twisted Fate y Yasuo, Bufo. Bien, Corki, ¿qué es lo que le pasa aquí al... Soy bueno y mi vehículo es aún mejor? Pues que básicamente debería decir ahora... Soy una mierda y mi vehículo es aún peor. Porque es lo que le está pasando al pobre tico. El escalado de AD de la bomba de fósforo de la primera habilidad será 70% de la de bonus en lugar del 50%. El cañón ahí, la metralleta, la reducción de armadura y resistencia mágica será entre 8 y 20 en lugar de entre 4 y 10. Básicamente el doble en cada nivel. Y los misiles, la ultimate, pues el daño se incrementará. Ahora será entre 80 y 150 en lugar de entre 80 y 110. Bien, después el escalado de AD también incrementará. Antes era 0,25 en todos los niveles, ahora entre 0,25 y 0,65. El daño básico del megacohetón, pues se adapta y es el doble del daño básico del cohete pequeño. Así que, como podéis ver, pues 160 a 300. Antes era 160 a 220. El escalado, pues igual, el doble. Antes era 0,5, ahora será entre un 50% y 1,3. Corki ha hecho una subida bruta para el campeón y quiero ver dónde acaba. También es cierto que apenas había visto Corki. O sea, yo lo que he jugado Corki estaba por ahí dando vueltas y muy poquita gente lo ha jugado. Y tengo curiosidad por ver dónde está. Después, Jarvan, otro campeón que desde que ha salido, pues bueno, Jarvan no se ha visto apenas por la jungla. Así que lo que van a hacer es que gane 4,55 en lugar de 3,6 de AD por nivel. La pasiva, este primer golpe que le pega a un objetivo cada X segundo. Va a hacer 20 de daño como mínimo para que a los objetivos que tienen poca vida les pegue también bien. Y el golpe de dragón, lo que es la primera habilidad, la lancita para adelante, pues dice que cuando haces el combo con la bandera, el tamaño del cuadro de impacto será 2,5 en lugar de 2. Resumen, muy resumido, que el área en el que pega cuando haces el combo de bandera va a ser más amplia y por lo tanto más probabilidades tanto de hacer daño como también de levantar a los rivales. Y la definitiva, la velocidad de deslizamiento va a ser 0,25 en lugar de 0,4 segundos. O sea, sí, que va a pegar ahí, ¡pum! Es porrazo, más rápido. Jaxito. Jax dice que espera que sea fuerte en algunos enfrentamientos y van a emplear su distancia del salto para que se enfrente mejor al snowball y machaque a campeones rangues débiles. El alcance va a ser 6,5 en lugar de 6, el cooldown entre 7,5 y 6 segundos en lugar de entre 9 y 6 y esto es muy importante, ya que con Jax normalmente suele subirte de primera habilidad la segunda, el golpe potenciado, y que el salto de base tenga menos cooldown bastante curioso. Además, le van a subir 5 de daño a todos los niveles, tendrá ahora entre 60 y 225. El daño es un toquecito para arriba, pero lo más importante el alcance y el cooldown reducido. Reduciéndole este cooldown, si en early game va muy bien, pues va a tener posibilidades de pegar ahí bastante, bastante con el Jaxito. Después, Kaisa, el buscador del vacío, la segunda habilidad, el misilaco que tira, pues ahora aplica heridas corrosivas al objetivo golpeado. Esto es Bugfix y Kaisa debería, aunque ha nerfeado la Yomu, eso sí, algunas builds fuertes de Kaisa se van, debería estar más o menos fuerte en el parche. Kenen, dice que la rata es muy poderosa, sí, la verdad que Kenen actualmente es el top pick del parche, así que baja la rata. El daño básico, 52 en lugar de 58, o sea, 6 menos de base ya es para muchísimos campeones en golpes fuertes, pero tranquilos que sigue. La velocidad de movimiento, 330 en lugar de 335. La segunda habilidad, la tensión eléctrica, la de meterle otra carga de la marca de la tormenta a los objetivos que ya tienen una, pues tendrá entre 15 y 6 en lugar de entre 12 y 6 segundos de enfriamiento. La tercera, el ataque del rayo, el placaje eléctrico, moverte ahí rápido, el daño será entre 70 y 235 en lugar de entre 85 y 250, 15 menos a todos los niveles. Y el escalado de AP, 70 en lugar de 80%. Por último, la definitiva, entre 30 y 90 de daño básico, antes tenía entre 35 y 105, y el escalado de AP será 15% en lugar de 20. Ojo, ojo, o sea, le dan por todos lados, por todos lados. A ver, escalado, cooldown y daño de habilidades. Kennen, quiero ver donde se queda porque sí es verdad que estaba muy fuerte, o sea, estaba roto, brutalmente roto, pero tanto nerfeo de golpe. Lissing ahora al alcance del empujón de la ultimate es 6,75 en lugar de 7 unidades y media. Esto es básicamente para que el combo de follow-up con la onda sónica pueda hacerlo con más facilidad. Es un poquito nerfeo al campeón, Lissing está suficientemente bien como para soportar un poquillo nerfeo, pero dicen que en general, pues, está bien y es para que el combo vuelva a ser de fía. Si Lissing cae demasiado haciendo un campeón popular, interesante, yo creo que si Lissing cae demasiado al final, le darán un pequeño bufo compensatorio dentro de dos semanas, ¿vale? Y eso, menos distancia a la que empuja a los enemigos. Tristana, pues al igual que le han pegado un porrazo por todos lados a Kennen, ahora Tristana, por... a subirla. Primero, el tiro rápido, la primera habilidad. La velocidad de ataque entre un 50 y un 110% y durará 7 en lugar de 5 segundos. Antes era entre un 30 y un 90. El salto misil, más daño. Entre 85 y 295 de daño base, y antes era entre 60 y 270. Sí, es una habilidad que se utiliza más para escapar, pero cuidado con los combos de nivel 2 de Tristana, que si te hace unos tradeos favorables en el primer nivel y se tira por ti, 25 más de daño... Son 25 de daño, ¿eh? Cuidadito. Después, la carga explosiva. La pasiva tiene más daño, 15 más, entre 55 y 145. La activa tiene entre 65 y 110. Antes tenía entre 60 y 90. Y el escalado de AD será entre el 55 y el 160% del AD bonus. Antes era entre el 50 y el 110. Te has quedado contento, ¿verdad? All right. Twisted Fate. La segunda habilidad, la de elegir una carta. La carta azul va a restaurar entre 60 y 150 de maná. Antes era entre 50 y 95. La carta azul también escalará al 80% en lugar de al 50% con AP. Y la carta roja escalará al 65% en lugar de al 50% con AP. Esto le pasa a asimilar el League of Legends de PC. En League of Legends de PC la roja y la azul escalan algo mejor de la AP que la amarilla, ya que la amarilla está más orientada a la utilidad. Y además le da otra utilidad extra a la carta azul, más allá de recuperar maná, que es meterle un poquito más de burst a un objetivo. Y la carta dorada stuneará más tiempo, entre 1,25 y 2 segundos. 0,25 más de lo que stuneaba antes, que no es mucho, pero con los stun ya sabéis que un poquito de tiempo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y Joshua le mejoran la ultimate entre 200 y 500 de daño base, antes era entre 200 y 400. La animación durará 1,25 en lugar de 1,5 segundos. Es decir, va a pegar y sus golpes y tirarte para el suelo más rápido. Y el levantamiento, por lo tanto, durará 1,25 en lugar de 1,5 segundos. ¿Qué pasa? Que tarda un poquito más en hacer la animación de lo que debería y por eso le reducen ahí un poquito. Sí que compensa. Dura un pelín menos el knock-up, pero entre lo que sube el daño, Yasuo pudiendo volver a pegar, lo que pilla de penetración de armadura cuando la utiliza, bueno, tiene para pegar por todos sitios. En objetos, la Yomu, ahora no tiene daño bonus cuando termina de cargar la pasiva, simplemente la velocidad de movimiento. Ya está. La coraza del muerto, eso sí, conserva el daño cuando has terminado de cargar la pasiva de la velocidad de movimiento. Y ahora la redención y el medallón, ambos, se reduce su efectividad un 50%, medallón solaris, si han sido afectados por otro efecto igual, por otra redención o por otro solaris, en los últimos 20 segundos. Para que no se pille todo el equipo, pues, el mismo objeto como encantamiento de las botas. Dice que ahora podemos ver el lag exacto en la partida y puedes elegir el orden en el que aparecen los enemigos al usar el fijado de retrato. Y el chat de la partida, pues, puedes poner hablar entre tu grupo prediseñado, cosa que está bien. O sea, si estás con colegas y no pueden hablar, está bien. Y cronómetros para que se te muestre exactamente el tiempo durante el que permanecen activos hechizos como barrera o fantasma. Muy bien, muy bien. También el tiempo, la experiencia de oro reducida, cantidad de oro que se reduce si matas Minions cuando tiene el smite, también se añade. Muy bien. Y el varón ahora, 5 segundos en lugar de 10, tarda en irse la mejora cuando te alejas de los Minions. Además, los escurridizos, los cangrejitos, ahora aparece uno en un lado aleatorio en lugar de seguir apareciendo los dos. O sea, pasa como en el League of Legends de PC. Todas estas cositas que son como en el League of Legends de PC, pero no exactamente iguales, ya sabéis que van a intentar cada vez pulirlas más para que sean como en el LoL de PC. Cosas que podéis haber notado extrañas. ¿Dónde están Espanadero, Diana, Leona y Catarina? ¿Dónde se han metido? ¿Dónde se han metido? Pues muy fácil. Van a salir posteriormente. O sea, es dentro de lo que es este parche, a lo grande, pero en un subparche posterior. Por ahora, Shaya Rakan, que... a ver... Teniendo en cuenta que hay skin de San Valentín, pues ya os podéis imaginar. A lo mejor salen un pelín después, por temas de distintos timings, pero vamos, va a salir para San Valentín y lo sabéis. Poco más que añadir, ¿vale? Gracias por estar al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!